¿Esperabais que ocho pedidos bajos afuera convertidos en la película más vista en España? No. No. ¿Un antes y un después en vuestras vidas, después de la película? Sí. Este se puede contener todo en monosílabo. Sí. Sobre todo para mí. Sí, sí, claro que sí. Yo creo que para todos. Bueno, es haber formado parte de algo histórico en nuestro país. Es muy grande. Te cala, ¿no? Sí, luego a nivel personal. Cuando te cala, hay un punto que hasta no se asimila. No, es difícil. Yo sigo viéndolo como que se fuera. No, no somos conscientes. Yo creo que ha pasado el tiempo, cuando pasa el tiempo con la distancia, las cosas son mejor. ¿Y cómo lo estudiarán? Es que no, se está estudiando lo que decían los sociólogos. Yo no digo que en la universidad lo estudiarán de la película aquella. Lo que pasa es que lo compartí ha tenido unos componentes a nivel personal, por los otros, como equipo, muy potente. Porque normalmente es raro que un rodaje no haya vuelto. Oye, es que sí, más cuando rodas fuera de casa o te vas con el equipo y te tiras unos veces fuera. Y eso es lo que pasó aquí. Y encima, ¿dónde se rodaba? Porque esto es una tierra bendita. Y era maravilloso estar rodando en los espacios naturales donde se habla la película. Nos lo pasamos muy bien. Nos reímos mucho. Éramos un tipo muy equilibrado en cuanto al sitio del humor. Y claro, se disfrutó tanto que esto fue como con una guinda. Una guinda y gordísima. Porque, sí, y bueno, estamos muy contentos que nosotros vamos a vivir juntos. Porque es que no podemos separar. Y sí, así una relación ha establecido un vínculo entre todos. Yo realmente, en verdad, yo me he ido a vivir contigo, tu vecina, yo somos vecinas. Y sí, muy pesada. Y a su cerca de la cara también. Y nada, a la jafa. Pero sí, así me ves, me está haciendo toda una experiencia preciosa. Y luego ahora estamos en el festival y es cómodo estar en casa. O sea, que poco. La mejor experiencia y la peor debido a esto relacionado con la práctica. La mejor, yo creo que esto. Eso. La gente, lo que se ha generado en el festival durante el viaje. Y luego todo lo que ha dado de sí. Y lo peor, bueno, yo creo que en mi caso, el rollo de que esto es después del megabús. O sea, a nivel de medios de comunicación, cabrachis y un poco popularidad. Había momentos bastante incómodos. Pero también hay que tomárselo desde el saber que todo pasa. O sea, es un boom, forma parte del boom. Exactamente. Y luego, pues, un soufflé, ¿no? O ya, eso pasa. Sí, no, aparte que no es verdad lo que tú dices que es una apariencia negativa, pero va en proporción a la dimulsión de lo que ha pasado. O sea, que al final, bueno, es positivo. Eso quiere decir que ha ido muy bien. ¿Creéis que esta comedia ha sido también recibida porque el público español necesitaba reír ante tanto malas noticias? Son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? Las que, bueno, lo están estudiando sociológicamente. ¿Por qué es tu fanario? Pero yo creo que sí que desde luego el momento en el que estaba, y bueno, y en el que está España, algo también habrá tenido. Por supuesto, ¿no? Pero la necesidad de reírse en general y de reírse de esto también. Pero yo creo que hay, aunque está como localizada la película, porque la verdad es una jugada en concreto, es muy universal. Es una comedia romántica, una comedia romántica con impedimentos, que nos gusta mucho. Y esos impedimentos, siempre que son muy utópicos, son estilos, entonces, lo hace más gracioso. Y aparte, porque no solamente hubo una película, la película tiene algo más que nos atiendan, es una historia bella, es un espectáculo al final, es un personaje de una humanidad tremenda, es una cultura bonita, aparte. Entonces, bueno, pues, podrías no solamente reír, pero sí es verdad que la catarsis que se produce en el cine, cuando todo el público está, que se lea, pues eso es buenísimo. ¿Qué sentís cuando una persona nos dice, oye, mi abuela de 80 años ha ido a ver la película, que no ha ido a ir al cine 20 años? ¿Qué ha pasado con varias personas? Es muy impactante, muy espectacular, muy gratificante, muy... Sí, la verdad, eso lo ha dicho Dante Scarra y me ha gustado mucho, esta cosa de, sobre todo de gente que te da las gracias, por haberme hecho reír en un día en el que estaba en la mierda, ¿sabes? Y de repente es poco bonito, el haber aportado algo para que un número de gente, de repente, durante un rato, sea feliz, y salga con más energía de la que ha entrado, ¿no? O sea, esta cosa de modificar positivamente a una persona humana, también parece muy importante. Y luego, además, ya a nivel cinematográfico, el de nuestra industria, es muy positivo, o sea, nosotros estamos ya acostumbrados como lo que estamos poniendo contra el cine, y hacer cine, o estar yendo al enemigo en casa continuamente, es muy fuerte que toda la noticia está bien, se cierran las salas de cine, se cierran el tracto, y de repente las noticias con esta película, se abren, se abren, se abren, se abren, se abren en salas, se agotan las entradas, se duplican las sesiones. Esto me parece precioso, pero también hay un punto que cuando veo estas cosas de Joder, llevaba 15 años sin ir al cine y ya he ido a ver vuestra peli 4 veces Y dices, que guay, pero igual repartid un poco O sea, que está muy bien el apoyo a la peli Pero que hay muchas otras películas españolas que son maravillosas Y que por lo que sea no se han alineado los planetas Para que tengan este nivel de promoción, este nivel de difusión, este boca a boca Así como que se ha producido en este caso Y no quiere decir que ocho minutos más que sea la mejor película que se ha hecho en España Yo no lo creo, yo creo que es una muy buena comedia Pero es una película más tarjeta Sin embargo, hay muchas otras que pasan muy desapercibidas Y es porque la gente no llega a ir al cine Porque hasta que no lo escuchas por todas partes, no vas Entonces, hay un punto que dices, hombre, esto ha sido muy beneficioso para todos Molaría que también el público O sea, a mí lo que me gustaría pensar es que esto empiece como a ser más un hábito en la gente Ir al cine a ver vuestra peli 4 veces Hombre, también incluye los proyectos de las centrales, obviamente Pero es que eso es muy relativo Y ya los valores es que es muy relativo de eso Es caro ir al cine, depende de eso Es que mucha gente quizá nos platea lo que cuesta hacer una película Lo que cuesta a nivel de dinero, lo que cuesta a nivel de esfuerzo De muchísima gente trabajando durante dos meses Pero el mes antes cuente de producción sin parar de currar Durante los meses de después en postproducción sin parar de currar O sea, es algo que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho dinero A veces dices, 8 euros, bueno, luego te tomas un minuto, ¿no? Y que te cobran los ciegos, ¿vale? Nadie se plantea si no tiene que es caro Porque no es que es caro Y es tu teoría, hay de ver, hay de todo Pero es cultura Entonces, bueno, no sé O sea, yo el 21% me parece fatal Pero que decir es caro Y a la hora de pagar una entrada para una película americana nos ha dicho eso Pero además me parece que para pagar nuestro propio cine a una persona Lo único único a nuestro es el de que parece caro, que te vas a ver en una película, aunque vale lo mismo, y eso en 3D te vale más y se peta. Y otra cosa, que en ese sentido sí, que si es de orgullo, yo creo que es la ideal que haya estado ganando películas americanas, eso es un triunfo para el cine español. ¿Cómo creéis que se han tratado los estereotismos en la película? Yo creo que se han tratado con mucho amor y con mucho humor. Mucho conocimiento, además. Y también, claro, el hecho de que los guiones están... Claro, saben lo que dicen, están retratándose a sí mismos. Entonces, a partir de ahí, a partir de retratando algo sanísimo y algo bueno, porque creo que quedan en muy buen lugar todos los personajes. Sabes que no me queda mal, hay que tener extraordinariamente bien. Entonces, bienvenido sea. ¿Nos podéis decir algo de la secuela? ¿Está confirmada? ¿Tenéis idea? Bueno, yo por lo menos no. ¿La esperáis? Yo la espero con muchas ganas de rodarlas. Yo tengo muchas ganas de rodarlas en la parte. Lo que pasa es que todavía no nos ha pasado guión. No, no hemos leído nada. Sabemos de la existencia que va a ocurrir. Pero no tenemos, no hemos leído guión. No sabemos qué pasa. Pues que no hay guión. Que no hay guión. Está absolutamente en el esqueleto. Esta pregunta ya de las últimas, sencilla pero no fácil. Decirnos una palabra que identifique vuestra película, ocho y dos bajos. Decirnos una palabra que es alegría. Sí, te va a decir más allá. Ya, mi hielo restante. Ha! Estiraphas Está部分9. Les nevemos ahora que vet tengo lasaguas. Tienes de ac oporificación, esas escenas, sucesor. Estes poneros los, le dos, siempre hayan concentrados. Te grato.